De forma presencial vamos a presentar un taller en donde dentro del impuesto a las ganancias vamos a trabajar CIRADIC, que es este formulario que tenemos que presentar los que somos empleados en relación de dependencia, que se presenta y vencería ya el 31 de marzo. La situación particular que se da este año es que hay una novedad en cuanto a algunas deducciones de impuestos que se pueden realizar, que son gastos que ahora la ley reconoce que el empleado puede deducir. Estos son gastos, por ejemplo, de educación. Esa sería la novedad de este año, pero también los que son cargas de familia y otras deducciones que se pueden hacer por salud y demás dentro de lo que es el formulario 572 de deducciones para disminuir la carga tributaria. Entonces, nuestros empleadores reciben esta declaración jurada y proceden a hacer las retenciones del impuesto a las ganancias en el recibo de sueldo con las deducciones que nosotros como empleados declaramos. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar este taller? ¿Han tenido muchas consultas sobre este tema? En realidad, todos los marzos o el principio de año, tenemos pedido a FIP que nos vaya dando diferentes capacitaciones desde el punto de vista del posgrado. Bueno, muchas veces el posgrado contrata personal para dar los cursos, entonces hemos hecho cursos en temas de monotributo, se viene algo de facturación también, y hemos trabajado también por nuestros profes, que después se jubilen y demás, también la parte de previsión. Han sido varios cursos que en los años estamos realizando, generalmente al principio de año, que es la agenda que va quedando, porque a FIP tiene bastante actividad durante el año, entonces se la pedimos. Y previo a que inicien las clases, porque ya nos quedamos todos sin tiempo, difícil de conseguir aulas y tener los momentos, bueno, conseguimos este espacio. Por último, Débora, ¿quiénes están a cargo de este taller? Por educación tributaria, la doctora Laura Escudero, y por la parte de Ciudad Ic, la carga en sí, Claudio Varela, que es quien nos va a acompañar y nos va a dar todas las instrucciones.